hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos estoy acá con el test server tratando de conseguir batalla como ven se puso difícil ese tema pero le estoy montando como quien dice esta intro porque esta es la segunda parte en un mismo vídeo hay que decir que había hecho otras batallas y esta es la segunda parte pero me gustó más esta segunda parte así que es la que voy a dejar como vídeo principal para no subir un vídeo de 20 minutos 30 minutos entonces pues sin más nada que decirle espero que les guste bastante este titán está muy op me pueden dejar su opinión de cómo lo ven en batalla bye bye bueno gente estamos ya en la siguiente batalla no pude conseguir una batalla rápido se tardó casi un minuto lo más seguro es que ese pedazo lo haya eliminado del vídeo me tocó combate a muerte en este mapa sea la prohibición total el peor modo de juego en el peor mapa de todos no tengo un hangar como para luchar no tengo muchos robots con armas como la store o la corona le coloque a este amiguito esta combinación que me parece que es bastante buena pero no es la más fuerte de todas más que todo lo que voy a utilizar para larga distancia pero como no tengo larga distancia pues me toca atacar vamos a ver si me llevo hasta aquí vamos a ver vamos a ver no te vayas 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 coño se fue no me voy a destruirlo a ver si puedo hacerle daño a este pero justamente cuando todo pase cuando ya se le pase en las stands vamos a aplicar el escudo a ver no puede llevarme esa kill robármela coño se me pegó alguien detrás y no me deja caminar no es nada nuevo en este juego la gente es bastante ridícula se coloca detrás de uno y no te deja caminar qué es lo malo que le dio a esta combinación es la cadencia del disparo luego la marqués pierde demasiada la cadencia se vuelve muy lento el disparo y pues no es muy efectiva pero es a larga distancia cumple su función yo la estoy utilizando aquí como quien dice a muy corta distancia y no es la mejor opción pero es lo que hay ahí los amigos se están dando caña a ellos solos y yo como quien dice estoy tratando de hacer daño ya con este robot estoy casi que lleno al titán que es lo que me interesa para el vídeo no interesa probar al ares o probar estas armas porque ya estamos cansados uy uy coño porque no puedo caminar hay alguien detrás mío otra vez con este tipo como es peyacayotio a esto no puedo hacer nada me destruyó pero ya puedo sacar el titán que es lo que me interesa realmente lo voy a sacar para tratar de utilizarlo el máximo de tiempo que tenga disponible se parece bastante al arma esta que aparece en call of duty no sé cómo se llama pero es un helicóptero y pues haces un daño descomunal desde lejos yo me voy hacia acá porque como puedo volar y tengo vuelo infinito pues aprovecho de esta parte de la habilidad a mi favor me congelaron que me está haciendo tanto daño a que un titán vamos a tratar de hacerle el daño posible a él uy allá viene otro hay dos hay dos me de y me de y me están violentando y mis amigos no ayudan retroceso voy hacia atrás para poder sanarme unas dos veces más y no ser víctima tan rápido de de la derrota vamos a tratar de estar pendiente de este titán y acercarme ahorita cuando tenga todas las armas listas creo que ahorita voy a poder acercarme voy hacia adelante voy hacia adelante señores vamos a descargarle los misiles todo lo que se pueda y volverlo añicos a ver a ver ya estamos cerca ahí voy vamos con todo vamos con todo que se cae se cae se cae se cae se cae caíste papá tata titan slayer una nueva frase que tiene el juego ahí a ver ¿dónde están? ¿dónde está el Aoyun? Aoyuncito perfecto ahí se reaccionó me congelaron estoy tratando de vamos a hacerle fuente a ese amigo que me quede joder alguien me quede joder con el Ares creo que mi equipo está un poquito flojo no sé por qué no han sacado a los titanes me voy por este lado que hay menos enemigos tratar de hacer un poquito más de daño vamos a ver de verdad que esta combinación me encantó se las recomiendo vamos a esperar que el titán aquí me están dando caña pues accionó el escudo y ahora en las están y ahora la vamos a dar perfecto ahí creo que se lo llevan ¿qué es esto? ¿qué es esto que está acá? ¿qué es esto que está acá? este tipo está enamorado de mí no hay otra forma de explicarlo eso papá fíjense cómo esta vaina destruye es una vaina asombrosa tómalo no me lo llevé pero le hice bastante bastante daño me puedes dejar en la caja de comentarios qué tal te parece esta bestia en el aire de verdad que va a ser el titán más fuerte y eso que está en nivel normal no está con los 150 niveles estos que supuestamente van a subir pero en verdad que es una bestia pensé que venían por mí voy a tratar de recargar un poco subirme la vida aplicada estrategia ya que más de uno va a decir que estoy campeando pero se hace lo que se puede vamos a caerle a este, uff fíjense cómo le estoy bajando la vida a ese, ya se escondió creo que allá viene alguien por mí pero está a distancias que no me alcanza voy a tratar de subir las armas, me voy a quedar aquí 2 y 3, 2 y 3 2 y 3 para subir las armas con todo y voy a irme por un titán perfecto, voy a irme por este lado y voy a tratar de agarrar a este, uy no, vienen por mí por abajo uff, me lo llevé aunque no hice casi que nada de daño, aquí me vienen 3 y no quiero que me destruyan al titán, a mí me quedan demasiados robots, es más claro que los 3 robots que quedan son míos que está aquí, quién está aquí jodiendome, no, mi titán desgraciados, poco amigos a ver tú te das para tu casa tú te das para tu casa también tú te vas para tu casa y ahora vienes tú para tu casa también ah, porque están los titanes, yo iba a decir yo, pero ya se acabó esto, pero como están los titanes hay nuevos números ahí vamos a aplicarle la habilidad de la leche y vamos a acercarnos ahí se los llevamos todavía quedan dos fíjense esto, el titán desaparece, vamos a decir si es verdad como que se consume por un fuego extraño, fíjense, fíjense, ahí desapareció está bastante peculiar eso, no es algo nuevo que vaya a afectar al juego, pero está interesante aquí hay un titán, voy a acercarme con el face chief la habilidad de la leche te jodió y allá que hay, que hay, que hay, vente para acá, vente con papi vente con papi esto se gano señores, quizás vaya a dejar esta segunda parte del video o quizás lo deje completo, no sé cómo lo voy a hacer, me gustó más esta segunda parte del video voy a sacar voy a sacar otro robot todavía me quedan robot a la lata me queda robada la lata, una victoria, estuvo bastante bien usado el titán creo que hice, quizás no hice mucho daño realmente porque lo que estaba volando ahí como loco pero bueno, me hice dos millones de daño en test server y fíjense mi equipo, o sea, yo me hice dos millones de daño y mi equipo se hizo dos millones doscientos cincuenta cada uno como quien dice, está bastante acá competitivo este test server con esto de los titanes, fíjense los daños que se están haciendo a nivel 8, ojo con eso, a nivel 8 el hangar está a nivel 8 y los titanes a nivel 15, que es lo máximo que se puede subir en el test server esto promete que quizás las estadísticas de daño van a ser de mucho más de 5 millones, 4 millones cuando estemos en ligas altas como liga campeón esos titanes estén totalmente OP me puedes dejar allí tu grandioso like, compartirlo con tus amigos este video si te gustó, me lo puedes dejar en la caja de comentarios, cualquier tipo de duda bienvenida sea, ahí les estoy respondiendo, nos vemos en un próximo episodio bye bye chau